Esta es la fruta más peligrosa. La granada surge en Asia y debe su nombre a la cantidad de granos que tiene, de sabor agridulce, fresco y floral. Ideal para jugos, ensaladas o infusiones. Símbolo de muchas culturas. Necesita clínicas tropicales y templados. Reduce la presión arterial y se cree que tiene propiedades afrodisíacas. ¿Vos la conocías? ¿Te animarías a probarla?